Continuamos con el curso de Kubernetes y el siguiente tipo de controlador que nosotros vamos a manejar dentro del clúster van a ser los namespace. ¿Qué es un namespace? Bueno, es un espacio de nombres que nosotros vamos a llegar a configurar dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Eso significa que cualquiera de los controladores que nosotros vayamos a manejar cuando vaya a realizar un despliegue de cualquiera de los componentes principales del clúster vamos a tener que determinar sobre qué namespace queremos realizar lo que serían los despliegues de los componentes que nosotros necesitemos. Es decir, nosotros vamos a tener diferentes zonas dentro del clúster y cada zona va a estar delimitada dentro de un determinado namespace. Este es un objeto súper importante, sobre todo cuando entras por primera vez porque dices, oye, yo es que acabo de instalar un clúster de Kubernetes y me dice que no hay ningún pod, claro, hay un montón de cosas que están instaladas y están configuradas dentro del clúster pero igual no están en el namespace por defecto, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Vale, significa que tú hay un montón de cosas que puedes llegar a desplegar y tú siempre vas a desplegar un montón de objetos configurados dentro de tu clúster dentro de un determinado namespace. Es decir, significa que tú vas a definir un namespace y dentro de ese namespace vas a tener pods, por ejemplo, vas a tener servicios desplegados, vas a tener, pues eso, los volúmenes estarían configurados a nivel de clúster, ¿no? El almacenamiento externo va a estar configurado a nivel de clúster, pero tú normalmente siempre que configuras un réplica set, es decir, un conjunto de réplicas, que es una de las cosas que vamos a ver después, de los pods que tú tienes desplegados o tienes configurado un determinado servicio, esos servicios de réplica set o esos pods van a estar configurados dentro de un determinado namespace que no es nada más que una especie de segmentación que nosotros podemos llegar a hacer dentro de nuestro clúster de Kubernetes para poder realizar los despliegues que nosotros necesitemos. ¿Cómo se accede a los namespaces? Bueno, normalmente haces un kubectl getNamespace y aquí te va a decir, pues eso, todos los namespaces que están definidos dentro del sistema o al menos a los cuales tienes derecho a poder entrar o a poder configurarlo. Entonces, ¿cómo funcionaría en este caso? Muy sencillo. Tú lo que haces es quieres hacer un despliegue y ese despliegue normalmente siempre vas a querer hacerlo sobre un namespace específico. ¿Para qué se suelen utilizar estos namespaces? Muy sencillo. Se puede hacer, por ejemplo, un namespace por proyecto, un namespace por cliente, se puede hacer un namespace por entorno, por ejemplo, que tengas un entorno de desarrollo, un entorno productivo y un entorno de testing, por ejemplo, y que sean namespaces diferentes. Hay gente que incluso lo considera como proyectos. Es decir, normalmente la categoría proyecto podría encajar bastante bien en este tipo de namespace, por ejemplo. Entonces, si os dais cuenta, namespace es una estructura que nosotros vamos a manejar dentro del cluster de Kubernetes que nos va a permitir segmentar o disgregar los despliegues que nosotros vayamos haciendo dentro de nuestro cluster. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.